Los ayuntados para decir si están dentro de la generalidad o no, usted y el departamento jurídico. Este paro es ilegal legalmente, el paro es ilegal. Elementos policiales del municipio de Lázaro Cárdenas realizaron un paro indefinido en el mencionado municipio, lo anterior en exigencia de la destitución del director de policía Michoacán, Javier Solís Pérez, en esa municipalidad, ya que los elementos policiales acusan presuntos malos tratos por parte de él, así como la supuesta negación de sus pagos. El centenar de policías solicitan una mesa de diálogo con el presidente municipal, Armando Carrillo Barragán, para que éste sea quien tome cartas en el asunto. El grupo de policías inconformes se manifestó en las instalaciones del Palacio Municipal, en espera de que el edil atendiera sus demandas. Con imágenes e información de Martín Espinosa, Agencia Cuadratin.